Y dice... Hace tiempo ya que no estás aquí No me sorprende la soledad No tienes que hablar y yo sé que tienes Que te olvidas que tú también lo harás Olvídame tú, olvídame tú Si lo sientes al mal Y no te imaginas que en mi corazón Estaré guardando por siempre el lugar Olvídame tú, olvídame tú Que tienes el valor Que el rey me dejó en ti Algas a mi destino Que fui lo mejor que te pudo pasar Pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios guía estos pasos cada día Y nunca se te olvida que te amo Olvídame tú Que canten así, carajo Dile, Toni, que canten así Vámonos 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 Como yo de ti, ojalá que ti No te pase igual Que sacrifique Mi tiempo y mi fe Y por ti, yo fui la universidad Por ti me peleé hasta con lo mar Porque me pidió no volverte a ver Cuando me preguntes que le diré Que ya me aburriste Que ya me aburriste o que te olvidé Olvídame tú Olvídame tú Si no sientes amor Tú no te imaginas que en mi corazón Estaré guardando por siempre el lugar Olvídame tú Olvídame tú Que tienes el valor Que no hay que depender Y decir que fui lo mejor que te pudo pasar Pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios guía tus pasos cada día Y nunca se te olvida que te amo Todos Olvídame tú ¡Otra vez, otra vez! Oye, Maya, otra vez Oye, Maya, otra vez